El Cantar de la Región Muy buenas noches, bienvenidos al Cantar de la Región, un placer recibirlos a todos como cada día de semana que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes en esta edición especial del Cantar que ha elegido hace ya más de varios años aquí a través de la pantalla de Canal 6, con amigos en esta oportunidad que estarán en vivo deleitándonos con la música. No hablamos más, luego vamos a tener la posibilidad de dialogar con ellos acerca de muchos temas que hacen a su trayectoria artística, a todo lo que están gestando desde aquí, desde la ciudad de Rufino para toda la región y usted va a ser partícipe. Comenzamos entonces a través de Producciones Artísticas de Aidesanelli con la presencia de Ricardo Néstor Martínez y... ¡Adiós! ¡Adiós! Yo quiero que te enteres que te estoy hablando a vos Ya decirlo aliento y que te vuelva hacia el rumor En las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo Que te hable tu conciencia y que creas que ha sido Dios Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara Ya no te quiero, estás marcada, vos me enseñaste a dar silencio por amor Yo quiero que te enteres que la gente ya escuchó Que tenga mala suerte y que sepa lo que sos Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas Y vas presintiendo que algo malo te tocó Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara Ya no te quiero, estás marcada, vos me enseñaste a dar silencio por amor ¡Vamos Ricardo! ¡Eso! Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara Ya no te quiero, estás marcada, vos me enseñaste a dar silencio por amor Vos me enseñaste a dar silencio por amor Ahí estamos, cómo comenzamos, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá, un placer enorme Muy buenas noches Muy buenas noches Muchísimas gracias por la bienvenida como siempre a toda la gente de Canal 6 aquí a toda la región Aide, bueno, y con tu productora artística, que ya hemos tenido la oportunidad de conocer hace algunas semanas atrás Sí, por supuesto, ahora con mi grupo propio, ¿no? Con Ricardo Néstor esta noche Bueno, ¿y cuántos años, Aide, con el señor, con el maestro? Muchísimos, 30 años, 30 años, toda una vida Y toda esa energía, ¿no? Sí, señor Que ustedes todavía siguen desplegando, es impresionante verlo para las generaciones nuevas, ¿no? Para que vean realmente cuando uno siente compasión lo que hace Claro, sí, 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 por eso hacemos de todo, siempre estamos renovando instrumentos, renovando música Así que ahí le ponemos pila a la noche Como corresponde Claro que sí Y mirá cómo empezábamos Bienvenido, ¿cómo le va, don Ricardo Néstor? Hola, amigas oyentes de Canal 6 A ver, subimos un poquito ahí ¿Cómo lo, Mauro? Ahí está A todos ustedes, muy buenas noches ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, la otra vez, ¿te acordás? Estuvimos hablando a través de la línea telefónica Y él me decía que, bueno, se emocionaba Y es lógico, además, que te genera esta cuestión de la distancia A veces, ¿no? Sí, por supuesto, con la nueva actividad de AIDE acá en el Valle de Punilla Nueva acá porque ya en Córdoba ya haciendo bastantes producciones Sí Bueno, uno se queda en el Valle de Punilla y ella ya está acá produciendo Y bueno, a veces te agarra la nostalgia de escuchar las cosas, ¿no es cierto? Seguro, bueno, pero salió todo muy lindo, habrás tenido la oportunidad ya de verlo también Sí, la verdad que sí, muy buena repercusión Inclusive te digo que hasta llegaban llamados a casa, a Córdoba Que cuando volvió la producción de AIDE Y bueno, acá estamos cumpliendo una promesa para todos ustedes Y bueno, y ahora después le vamos a contar con AIDE todo lo que tienen preparado Que además, un montón de novedades, incluso en esta noche va a haber sorpresas, ¿eh? Sí, sorpresas increíbles, que estén atentos ahí Bueno, si me permiten, vamos a presentar a la voz Que es Leo, así de simple, ¿no? Con todo ese talento que tiene vocalmente Espectacular músico, como lo dije anteriormente Es un musicazo, Leo, aparte de tener una voz, pero magnífica Hace muchísimo los arreglos junto a Ricardo, le ayuda Componen, así que espectacular músico ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido Muy bien, muy bien, Patria Buenas noches para todo el jefe de Rufino Buenas noches Yo le comento que la vez anterior ya Leo estuvo acá Sí Estuvo un poco, digamos, casi de asistente de producción Exactamente, él viaja permanentemente conmigo asistiendo a la producción Y lo lindo de esto también, que vamos a destacar Es que Leo no quiso nunca, de alguna manera, tampoco aparecer para ¿No? Respetando el momento del otro grupo que nos estaba acompañando Claro, es como corresponde Es muy importante Bueno, Leo, ¿con qué empezábamos recién? Este tema que interpretabas Ya no te quiero Muy conocido, muy actual, ahora se está escuchando mucho Sí Por Vicentico Claro Y no me acuerdo, por Chévere, creo que también Por Chévere también, sí, claro Son estos temas, digamos, que tienen una llegada y que pegan, ¿no es cierto? Y cada uno le hace sus arreglos, en este caso, ustedes con los arreglos, me imagino Sí, por supuesto, este tema pegó muy bien el otro día que estuvimos en Río Tercero Y estuvo muy, muy lindo y un tema muy bailable Y eso, nosotros estamos así, siempre actualizándonos en los temas Tengo la suerte de tener a Leo que es muy buen bajista, percusionista Músico, lo lleva en la sangre Es más fácil hacer los arreglos con él porque él tiene unas ideas brillantes Y las transmitimos en este magnífico aparato que es el Tyron 2 Que lo presentamos en sociedad, que lo trajimos de Estados Unidos Va, me lo trajeron, yo no fui a Estados Unidos Impresionante Es algo maravilloso que se lo comentaba Mauro También que él entiende muchísimo de esto Y se quedaba maravillado con estos aparatos de la tecnología nueva Qué bueno, chicos, bueno, suena precioso Yo les recuerdo que estamos haciendo música en vivo Acá todo es en vivo, por supuesto, esto es para destacarlo Porque siempre nosotros decimos que por lo general muchos programas de televisión Suelen hacerlo con pista o con, digamos, incluso el playback El famoso playback Se usa mucho No, acá está todo, ven los cables, está todo como corresponde Como armado en un baile Nada más Estuvieron probando el sonido ya hace rato Bueno, los vimos trabajar a todos Bueno, empezamos entonces y ahora ¿Con qué continuamos? Seguimos, seguimos Onda cuartetera Eso A bailar El maestro dirige, a ver ¿Qué? 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 Tienes Te Gracias Sah Пр exterior Gracias.